Esa noche En la pelumbra, tus ojos me invitan a bailar esta bachata que nos une, nos incita Tus manos en mi cintura, el ritmo en cada paso, siento que mi alma se eleva en tu abrazo Susurros al oído, te lo digo sin palabras, que eres mi destino, en esta noche tan clara El sonido de la bachata, nos devuelve y nos atrapa, bailando juntos al amanecer No hay que nos depare, el tiempo se detiene, cuando estoy cerca de ti Tus ojos me prometen, que esto nunca tendrá fin, bailamos lento, al compás de nuestro amor En cada giro, se intensifica la pasión Susurros al oído, te lo digo sin palabras, que eres mi destino, en esta noche tan clara El sonido de la bachata, nos devuelve y nos atrapa, bailando juntos al amanecer No hay quien nos depare Susurros al oído, te lo digo sin palabras, que eres mi destino, en esta noche tan clara Susurros al oído, te lo digo sin palabras, que eres mi destino, en esta noche tan clara No hay quien nos depare Susurros al oído, te lo digo sin palabras, que eres mi destino, en esta noche tan clara Susurros al oído, te lo digo sin palabras, que eres mi destino, en esta noche tan clara No hay quien nos depare No hay quien nos depare